¡Buenos días, chicas, chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Qué energía! ¡Vamos a pasar listas, ¿sí? González Rivera Lucía. ¡Presente! Mamá Niquis F. Gabriel. ¡Presente, profesora! Martínez Prada María. Martínez Prada María. Martínez Prada María. 11.524 mujeres y 10.534 niñas, niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos el 2022. Denuncia la desaparición de una persona en la comisaría más cercana. Para mayor información, llama a la línea 100, 1810 o al 114. Encontrarte. Conpunche Perú. Gobierno del Perú. Buenas horas.